Tras una serie de reuniones en las que la Gobernación de San Felipe, la Serimi de Minería y el municipio de Catemu fueron sus garantes, los dirigentes vecinales del sector alto y representantes de las mineras que operan en el sector, firmaron un documento donde estas últimas acordaron, entre otros compromisos, disminuir los efectos de las tronaduras y dar trabajo a la comunidad local. 18 fueron los puntos que incluyen el documento que firmaron la comunidad del Seco Alto, Catemu, y las empresas Sociedad Minera 3H y Explodesa Sociedad Anónima, las que desde hace menos de un año operan en el sector con trabajos que habrían ocasionado la molestia de los vecinos, producto de las tronaduras utilizadas para trabajar las vetas, las que habrían provocado rodados de rocas y debilitamiento de las viviendas. Debido a esto, tanto la Gobernación de San Felipe, como la Serimi de Minería y el municipio de Catemu, iniciaron una serie de tratativas y trabajos en terreno entre la comunidad y dichas empresas, con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita a los vecinos deponer las movilizaciones, que en las últimas semanas habían provocado la interrupción en dos ocasiones del tránsito en caminos interiores del sector Seco Alto. Bueno, mira, ya tuvimos una primera reunión y hoy día lo que se hizo en definitiva es revisar los acuerdos junto al Seremi de Minería, don Alonso Retamales, y que hoy día, gobernador subrogante, y el municipio somos garantes, digamos, que los acuerdos que se tomen entre la empresa y los vecinos se cumplan. De una u otra forma, yo creo que particularmente el señor Seremi ha sido quien ha liderado este tema respecto de que, la verdad, las empresas tengan un compromiso ambiental y un compromiso con los vecinos mayor al que verdaderamente las normas y la ley les exigen. Hoy día estamos dando un ejemplo de civilidad, donde se sientan a conversar ante un conflicto que se vive, las distintas partes, y logramos llegar a acuerdos. Hoy día celebramos eso, agradecerle a cada uno de los actores, tanto a la comunidad, que es la que ha sufrido durante mucho tiempo estas externalidades negativas que produce la minería, pero también a las empresas que, más allá del cumplimiento de la normativa, ellos se están colocando en metas mucho más altas para tener una buena convivencia con la comunidad. Yo pienso que es bastante positiva, porque son acuerdos que, como dijo el señor alcalde anteriormente, que existe el compromiso, tanto de la empresa como de los vecinos, es realmente importante llegar a acuerdos definitivos, por el bien del sector, de los vecinos y de los que estamos habitando, porque aparte de todo, se ha hecho mucho daño. Hemos llegado a un acuerdo en el sentido de que nuestras labores están provocando ya ruidos bastante menores y poco invasivos. Falta uno, en general, que es el sector norte de nuestro trabajo, que pronto ya va a entrar en labor subterránea y quedamos prácticamente con todas nuestras labores subterráneas. Cabe destacar que durante la primera semana de agosto, los organismos correspondientes evaluarán el cumplimiento de las medidas acordadas más inmediatas por parte de las empresas, como la realización de informes medioambientales periódicos, hecho que ocurrirá durante todo el desarrollo de los proyectos mineros en el sector seco alto, el que, de acuerdo a la sociedad minera Terzache, contempla una inversión de más de un millón de dólares durante al menos tres años en que duran las faenas.